A darse, 10 rounds o menos, campeonato latino del consejo Gol Indano en el centro del ring Abre con la izquierda, toca con la derecha Va al frente del venezolano Que como dato curioso, y ustedes verán, tiene la inscripción Leirín Flores en su pantalón La chica que pelea luego Porque Gol Indano perdió el bolso con sus elementos logísticos cuando llegó a Buenos Aires en esta semana Tiene 14 definiciones antes del límite de sus 19 victorias Atención, porque como lo anunciábamos, tiene una mano de poder interesante Sin agarrarse Pero también Marcelo cayó Por knockout, 4 de 7 Entre ellas, un argentino y el avión El año pasado ante el venezolano Ramírez Recordamos que Zárate se fue a la lona en el último round de esa pelea Que terminó ganando por puntos, ahí no más Tal vez en el momento más angustiante de 20-23 para el demonio Que está boxeando en retroceso, llaveando, tratando de ganar ahora el centro de la escena Muy activo Gol Indano Más alto Zárate Una rareza Ver un rival más bajito que Junior Ya conoce este ring, dijimos Gol Indano Aquella vez ante Gauto disputó el título sudamericano Mosca El avión, que curiosamente boxeó anoche en Avellaneda Noqueando a otro venezolano El Tico Miranda Buena derecha boleada de Gol Indano Y luego lo amarró Es más preciso Gol Indano hasta el momento Sin complejos El del estado de Anzuategui Que viene agrandado por la victoria la semana pasada de Ismael Barroso El veterano de 40 años que se consagró campeón mundial Interino AMB Ligero Ahora, usando las piernas Gol Indano Lo deja venir a Zárate Toca bien de derecha el argentino Trajo su gente De Florencio Varela Cross de izquierda del venezolano Todavía no se expresó a fondo Ahí llegó bien con la derecha Zárate Combina bien, derecha arriba, izquierda abajo Va al frente Gol Indano Trabaja Dávila desde el esfuerzo Mucho público en la FAB En esta calurosa noche de enero En Castro Barro, 75 Toca el cuerpo Gol Indano Sin profundidad Se va al primer asalto Y se fue nomás Utilizando todo el minuto completo Sentado el venezolano Segunda vuelta relata Marcelo González Portais Sports Hablando de reglamento Me da el pie regaza Para decir que aquí Se aplican las reglas Del Consejo Mundial de Boxeo Al haber un título latino De ese organismo Se anteponen A las reglas FAB Suelto, suelto, suelto Suelto, suelto, suelto Por ejemplo Suelto muchacho No hay Tres caídas No hay cuenta de protección De pie Deben transcurrir Cuatro rounds Completos Para dar un fallo Si hay choque de cabeza Corte Y cancelación de la pelea Corte, dos puntos Además Bien Golindano Con audacia El de Anzuategui Levantó la derecha Cruzó la izquierda Cambia la guardia Permanentemente El visitante Zárate castigando al cuerpo Llegó bien con dos izquierdas En el cambio de golpes Prevalece el formoseño Le cerró con una derecha cruzada Lo puso mal al venezolano Sin embargo Morrió el bucal Y fue al frente Golindano Ahí le cambió otra vez la guardia Se puso como zurdo El de Anzuategui Se va a las cabezas Falla a la izquierda Zárate Conecta a la derecha Cambian golpes Levanta el upper Fallido Golindano Zurda al cuerpo de Zárate Que viene de ganarle En el casino Buenos Aires Al mexicano Germán Valenzuela Poco conservador El venezolano Va al frente No lo bajemos No lo bajemos Y de revancha Aquí en este estadio Buena derecha Al cuerpo de Zárate Lo dobló A Golindano No lucen bien Las piernas Del venezolano Sobre todo A la salida De las cuerdas Luego de ese golpe Al cuerpo Que ahí Es acompañado Con la derecha Arriba Por parte de Zárate La izquierda Abajo De nuevo Se dio cuenta Junior Que el negocio Puede estar al cuerpo No es bueno El semblante De Luis Para nada Menos de un minuto Le queda Al segundo capítulo Se la juega Golindano Toca con derecha Zárate Está preciso Con el puño diestro Pero el argentino Lo quiere complicar Como zurdo Golindano Aquella vez Con Gautos Fueron tres Las vueltas Si pasa este round Llegaremos a ese límite En el próximo salto Da la sensación Que Golindano Combatió ya Siete, ocho rounds Por lo que expresa Su cuerpo Lo espera ahora Zárate Produce el argentino Con ese cruzado De derecha Las maderas Que suenan Preanunciando El final de la vuelta Número dos Buena distribución De castigo Por parte de Zárate Pero igual frente Golindano Ante Leirín Flores De Venezuela La va a relatar La ragaza La va a comentar El catador riesgo Round tres Lo señalaba Silvana Este es el round En el cual Golindano Hace cuatro años Y medio Cayó ante Gauto Veremos que pasa hoy día Teniendo en cuenta Que Zárate No es un noqueador Ni mucho menos Ocho definiciones En veintiséis combates Tiene El demonio Pero lo que tiene Es un background Impresionante En el boxeo Aiba Ciento veinticinco victorias Doce derrotaciones Empates El récord Comprobable De Junior Zárate Buena derecha Del argentino Trabajando cómodamente Yendo al frente Ahora El de Ibarreta Formosa Golindano Administrando sus energías Lanza poco Trata de ser preciso Y seguir complicando A Zárate Con los cambios De guardia De la cabeza Luego en izquierda El cuerpo Por parte de Zárate No le convino A Golindano Pararse como zurdo Le dejó el guía De alentado Y aprovechó Zárate Para golpear Necesita presionar De cualquier forma Golindano Para ser protagonista Baja mucho La derecha Ahí volvió La zurda No ha pasado Apuros A nivel defensivo Junior Zárate Sin agarrar Golindano Sin agarrar Suelto 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 Frente a un hombre Que arrancó muy activo Pero que se fue apagando De a poco Con falta de creatividad Derecha arriba Sin agarrar Y luego La pretensión De trabarlo Golindano A Zárate Que ahí quiere encerrarlo Va amagando Sin concretar Conecta el gancho de derecha Falla el cruz de izquierda El formoseño Levanta el uppercut Golindano Por dos veces La propuesta Es de Zárate A la espera El venezolano Si La propuesta Y Las herramientas Técnicas también Doña derecha De Zárate Otra más Sobre las cuerdas Que dan A Castro Barros Salió golpeando Golindano Pero recibe En el centro De rin Dos derechas Y una tercera Ese excesivo Y apetito ofensivo Esta noche Junior Está afilado Con los cruzados Junior Zárate Otro buen anticipo De puño diestro Por parte del argentino Se queja Golindano Por codazos De Zárate Caso Comiso De viso De Emiliano Dávila Último Diez segundos Va a pasar El límite De tres Golindano Aparentemente Campana Muy bien Cuarta vuelta La pelea La pelea es a diez Está en disputa El título Latino Mini Mosca Del consejo Que defiende Junior Zárate Sigue quejándose Golindano Trabaje Trabaje Le dice Emiliano El que trabaja Es Zárate Aunque ahí Quiere responder El venezolano Cambia en golpes Llegó más preciso Zárate Con izquierda Con derecha Violento derechazo Y otra derecha más Y a la lona Golindano Se fue al piso Golindano Puso rodilla En el tapiz Y por supuesto Cae la cuenta Y lo peor que pudo hacer Es pararse De inmediato Vamos a ver Qué pasa Está a punto Para el remate Golindano Presiona Zárate Busca el knockout Otra caída Más Del venezolano Cuatro Cinco La cuenta de Dávila Se quejaba De algo El visitante Con muchas dudas Le da el pase El referí No está en vigencia La regla De tres caídas La recordamos Reglamiento CMB Aquí De derecha De Zárate Quiere responder Golindano Otra vez Cae El árbitro Para la pelea Esto es Knockout técnico Para Junior Zárate Que sigue siendo El campeón latino Mini Mosca Del consejo mundial Del consejo mundial De boxeo Y arranca De la mejor manera posible La temporada En la cual Aspira A una corona del mundo Fallo oficial de la pelea Fallo oficial de la pelea Ya está el supervisor Designado por el consejo mundial De boxeo El señor Roberto Rilo Fallo De la pelea Ganador Por knockout técnico En el cuarto asalto Y de esta manera ¡Demonio! ¡Nadie me para esta vez! Señoras Señores Tomen asiento Que poco consejos de primera ¡Nadie me para esta vez! ¡Nadie me para esta vez!